Ahora sí. Listo. Lo voy a poner. A partir de ahí fue pues como amor a primera vista, aunque se escuche muy romántico, pero así es. Y han sido largos años en los que he atravesado barreras, se han puesto varias, o sea, otras nuevas y también me he dado cuenta que seguimos cometiendo los mismos errores. Y ahí va. Sabían ustedes que en la actualidad dichas barreras que encontramos cuando queremos implementar Agile superan el 40 por ciento? Me puse a leer el último reporte del Agile Estate y ahí fue cuando me llamó mucho la atención el ver el top tres de esas barreras que a través de los años, si bien han ido, han sido menos, no nos las hemos podido quitar. Y por qué? Bueno, vamos a enfocarnos en esas tres. Bueno, antes voy a hacer un paréntesis aquí. Si en algún momento quieren aportar, hacer un comentario, una duda, una pregunta, siéntanse libres. Estamos en un ambiente relajado, de confianza. Es un chalecito a gusto. Si tienen ahí su bebida. Bueno, y aquí tengo un refresquito. Bienvenido. Entonces, siéntanse libres y vamos a darle. Vamos a empezar. El primero, lo que me llamó mucho la atención también fue que estos, este top tres están en el 40 por ciento. Los tres. El primero, que es una inconsistencia de los procesos y prácticas, o sea, alrededor de los equipos, no? El 43 por ciento es con la cultura organizacional, no? Hay que estar medio peleada con, con los valores ágiles. Y por último, la resistencia al cambio. Estas últimas dos, ahorita que profundicemos un poquito, se van a dar cuenta que medio se interconectan. Y es bien interesante, no? Bueno, ahorita, si ven ahí el, lo que dice el, este estudio, es que años atrás, siempre ocho de cada diez personas que respondían a esta, esta encuesta, identificaban que la cultura era lo, lo más, la barrera más significante. Pero, ¿qué creen? Ahora, ya se, el cambio ha sido drástico. Ya ahorita son cuatro de diez. Entonces, lo también, como les digo, lo, lo interesante de esto es que a través de los años, si bien hay, hay cuestiones que están mejorando, siguen estando ahí. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué, qué tenemos nosotros agilistas que aportar? ¿Qué, cómo tratar ahora a las, a las organizaciones? ¿Cómo podemos ir quitando esos muros? Entonces, eh, aquí a lo mejor puede sonar que me voy a cortar un poquito las venas. Y a ustedes, eh, me, si, si están de acuerdo ahí los, los invito a sus reacciones para no sentirme sola. Yo sé que no va a ser así. Entonces, quiero empezar con la primera. El primer reto. Es la inconsistencia en los procesos y prácticas entre los equipos. Es bien fácil, eh, decir, yo soy ágil. Yo hago agilidad. Pero realmente lo estamos haciendo. No nada más porque esté de moda. Eh, o porque ahorita, si se han dado cuenta que ahorita las transformaciones digitales están en top. Dado a, a, a cómo nos está llevando el mundo. Eh, esta pandemia, de hecho, es, también ha sido un acelerador para que esto pase. Pero, eh, seguimos cometiendo los mismos errores. Y ahora sí, les, les platico. A ver si les resulta un poquito familiar. Que están en su equipo y llega alguien y les dice. Eh, bueno, pues fíjense que vamos a hacer el daily cada tercer día. Y pues ahí tú dices, ¿cómo un daily cada tercer día, no? Entonces, el daily tiene su, su propósito de ser. Y, a ver, en un momento. Tiene su propósito de ser. Eh, es el plan. Es la planeación diaria. Para ver cómo vamos, ¿no? Eh, algo que nos va a ayudar a identificar. Qué estamos haciendo, o sea, bien. Y si estamos fallando, ¿en qué estamos fallando? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? El, el tener que hacer este daily cada tercer día. También, a, tú como desarrollador, pues podrías decir. No, pues la junta la tengo. El daily lo tengo. Ah, en, eh, en dos días más. Bueno, pues, tengo hasta ese día para ponerme a, al corriente con mis historias. Eh, al corriente, eh, pues al momento. No tengo blockers, pero ¿qué pasa si en ese día sí tengo? Entonces, pues no es una, una buena práctica. El, el querer, si bien es una, eh, una de las, de las prácticas más comunes que, que se trata la gente de, de empezar a practicar y de utilizar para tener, eh, llevar el, el cómo va el proyecto o su producto. No, no siempre es de la mejor manera. El otro punto también, que es el, el, están en su planning y se dan cuenta que el UAT va a ser en el Sprint 8. Y ahí es donde, eh, el, y ahí es donde no sucede así. O sea, en cuestión de la práctica, pues bien sabemos que, y hablando particularmente de, de Scrum, es, 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 es iterativo. Entonces tenemos nuestros sprints, ya nosotros los definimos y son cada dos, cada tres semanas, cada mes, pero dentro de cada, de esa iteración tiene que pasar todo ese ciclo, también tienen que suceder esas pruebas, o sea, no podemos dejar todo hasta el final. Entonces acuérdense que lo importante y lo valioso de entregar todo esto es en cachitos chiquitos. ¿Por qué? Porque estamos entregando valor. Y justo eso también, que eso puede sonar un poco contradictorio, pero a pesar de las barreras que se tienen, sigue siendo la primera, el primer valor que le encuentran a cuando estamos implementando estas prácticas, el valor agregado al cliente siempre. Entonces, a pesar de los problemas, a pesar de los errores, las cosas como quiera salen y sí se logra ver el valor que estamos dando. Otra también que me gusta mucho, bueno, ya ahorita, ya después de que lo supere, empezar un sprint y no tener Product Owner. Eso también me pasó, no sé si alguien de aquí se siente identificado con eso, pero ¿qué pasa? Sí, sí, Cris, ¿verdad? Es curioso ver que es más común de lo que creemos. Nosotros en nuestro mundo ideal llegamos a un proyecto y nos dicen, bueno, aquí está, vas a trabajar con Scrum, los sprints van a ser de dos semanas, entonces te dan todo el overall. Pero al momento de ya empezar, pues tú a revisar cómo va alineado a la práctica, pues te empiezan a aprenderte esos focos rojos, ¿no? Empiezas a preguntar de, oye, bueno, ¿y dónde está el Product Backlog? Y está priorizado y, ah, bueno, y más importante, ¿quién lo creó? ¿Quién es el Product Owner? Entonces, cuando alguien llega y te dice, no, pues no hay Product Owner, y tú dices, entonces, pues fue porque quisieron hacer un cambio, y ahí es donde cuesta un poquito más esa transformación. Porque vienen de hacer algo de manera tradicional, y creen que nada más con haber visto otros proyectos y que se quiera replicar, pues no siempre es de esa manera, ¿no? Hay que adoptar ciertos valores y principios para poder evitar esto, ¿no? Va muy de la mano, si recuerdan, este año fue el 20 aniversario del manifiesto ágil. Entonces, pues varios de esos puntos, de esos valores y principios que nos representan, pues ahí van de la mano con esto, ¿no? Y el tratar de alinearnos a los roles y responsabilidades que hay en Scrum, pues también nos va a ayudar a dar una visibilidad, y que nos va a orientar también a entregar mejores resultados. Yo los invito, de verdad, que ya cuando estén en una situación así, siéntanse libres de levantar la mano y decir, oye, es que esto puede estar mejor. Bueno, parte y de lo que más me gusta de la agilidad es que es muy flexible y es adaptable. O sea, ahí como un fun fact, antes de llamarse Agile, se iba a llamar Adaptability. Entonces, pues imagínense ustedes, no podríamos andar diciendo Adaptability en todo, como que no era ahí el gancho, pues. Entonces decidieron llamarlo Agile. Entonces, si tenemos y el framework nos da esa bondad, pues también nosotros tenemos que, y haciendo hincapié en los principios, la colaboración es para, es uno de ellos, entonces ahí hay que, si vemos algo que, que como que no nos hace sentido, pues sentámonos libres de, de externar ese, esa preocupación o, o eso, o eso que se nos haga un poquito raro, ¿no? Bueno, otra más, bueno, antes de que pase, ¿alguien quiere hacer un comentario? Ya tiré muchas pedras, no, no se crean. Bueno, otra, y esta también que ha pasado mucho en, que me ha tocado vivir en, en proyectos con Scrum, que te dicen que porque tú eres Project Manager, vas a liderar el equipo tal cual. Esto también es un error muy grande. Es como querer mezclar peras con manzanas. Entonces, un Project Manager puede estar habilitado para ser Scrum Master, sí, pero no es el deber ser. O sea, si, si una persona tiene la preparación para ser un Scrum Master, adelante, claro. Pero difícilmente un Project Manager que nada más tiene cierta, la preparación básica, difícilmente va a poder llevar la práctica a como es. ¿Por qué? Porque se traen las prácticas tradicionales muy, muy adheridas. Entonces, también ahí en el Project Manager tiene que jugar un poquito el cambio de mentalidad para poder lograr este objetivo. ¿Por qué? Porque en Scrum, el Scrum Master es más un líder servicial. Es un facilitador, no es una figura de autoridad. Entonces, también a lo mejor ahí con un Project Manager podría jugar un poquito el estira y afloje y el que es que no, no es el deber ser o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, recomendación. Si aquí ya vemos muchos Project Managers que también podemos ser Scrum Master, les recomiendo que se cambien la cachucha las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque al final el resultado y el proyecto se los van a agradecer. En algún momento van a tener que ser Project Managers, en algún otro momento van a tener que ser Scrum Masters. Entonces, dicho eso, me quiero pasar al siguiente reto. Salvo alguien tenga un comentario. Yo, Ana, si me permites nada más compartir ahí algo. Coincido con los puntos que mencionas. Digo, en general, pues son situaciones que a veces hasta parecen como graciosas, ¿verdad? Porque son cuestiones como que podemos decir un poquito fundamentales y que pues tienes que tenerlas contempladas si quieres que tu sprint o tu implementación ágil pues pueda avanzar, ¿verdad? Puede estar generando algo que se espera. Y este tipo de cuestiones que a lo mejor pueden ser o pueden sonar simples, pero pues te terminan frenando absolutamente todo, ¿no? El hecho de no tener un Product Owner, ¿verdad? O no tener un Scrum Master o alguien que asuma como tal el rol de, bueno, cada uno de esos roles, pues o te va a hacer la implementación más lenta o de plano la va a detener, ¿verdad? Porque no va a haber esa guía que te va a estar pues orientando de acuerdo a lo que te propone este framework, ¿no? Que es básicamente Scrum. Entonces es un impacto muy grande por cuestiones básicas que se tienen que prever. Esto sí hay que preverlo. Esto sí hay que verlo desde antes de la implementación para que la implementación ágil pueda darse, ¿no? Es correcto, Cris. Mira, aquí tenemos un comentario de Teresa Rojas. Bien interesante. Lo voy a leer. Dice, ¿y qué pasa con los proyectos híbridos? Ni todas las empresas pueden realizar solo Agile, solo Waterfall. Híjole, es una muy buena pregunta y muy buen comentario ahorita y que justo esto va alineado al siguiente, a los siguientes dos puntos. Que no todos y también no todos los proyectos pueden ser, están preparados para ser ágiles. Los híbridos ahorita sí están a la orden del día, pero también ahí hay que identificar qué partes, si es un proyecto muy robusto, qué partes pueden, podemos aplicar prácticas tradicionales y qué otras van más por el área de la agilidad, ¿no? Y hablando un poquito también en cuestiones híbridos y por temas de herramientas, ahora como estamos con DevOps, entonces hay proyectos que son muy, muy grandes que se pueden hacer esas implementaciones ahí. A lo mejor ya el lado de a lo mejor llevar un plan de trabajo que sea necesario para el cliente que te lo esté pidiendo y que incluso puede estar hasta por contrato, pues sí tenemos que respetar esos, esos lineamientos, ¿no? Pero a la hora de la operación se puede hacer esa ejecución combinando ya el tema de herramientas con, con el impulso y el empuje que trae DevOps alineado con, con Scrum. Sí es algo que pasa ahorita bastante y como dices, ¿no? No todas las empresas pueden realizar solo Agile y solo Waterfall. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la, de la, de la, de esa, de justo de esa resistencia al cambio y de la cultura organizacional que justo por eso es, está como la barrera número dos, que es la que sigue y, y por qué la tenemos. Bueno, fíjense aquí, yo les, les puse esta, esta imagencita donde todo es la jerarquía, ¿no? Eh, no, gracias a ti Teresa, muchas gracias. Eh, en una cultura organizacional que está peleada con los valores ágiles. Eh, ¿qué pasa aquí? Cada organización tiene sus valores, tiene sus principios. Eh, son, eh, tienen su razón de ser, pues, porque así se crearon, así se destinaron, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo te obliga y te empuja a hacer cosas diferentes? Cuando el mundo viene bien fuerte y bien disruptivo con cosas, eh, que te están impulsando, por no decir obligando, a que tienes que transformarte. Entonces, ¿qué es lo primerito que tenemos ahí? Los paradigmas. Eh, si ya están muy, muy arraigados esos paradigmas, pues difícilmente, no imposible, van a, a poder cambiar, ¿verdad? Aquí alinearnos más a esos valores ágiles que tenemos y tenerlos en consideración, pues a lo mejor podría sonar como, pues oye, tú le haces mucha promoción a esto, pero cuando la organización y cuando todo este cambio viene del top y se permea a, al resto de la organización, es completamente diferente. Entonces, si empezamos a vender esta idea, acuérdense también que la agilidad es un mindset. Entonces, el ir preparando el camino, eh, lo ideal sería, pues, cuando, y de hecho un ejemplo de esto, si, si se fijan, eh, las startups ahorita son las que están mucho en tendencia a empezar así, con la agilidad. Entonces, cuando ya la cabeza de ese producto o de ese servicio ya trae en su mente cómo que hacer las cosas, que está en tendencia, que es la tecnología, que es lo que está, pues va a ir a enfocarse así. Sí, pero ¿qué pasa con una organización que ya tiene toda la vida haciendo las cosas de la misma manera y obteniendo los mismos resultados que llegan a su zona de confort? Entonces, el mundo te va empujando a que hagas esos cambios, pero entonces puede resultar un poco abrumador porque, pues, me estoy quedando rezagado, me estoy quedando atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, es animarse a romper paradigmas. Siempre va a haber un optimista, agilista por ahí que diga, hay una nueva y mejor manera de hacer las cosas y te va a dar muy buenos resultados. Entonces, aquí unas reglas básicas que considero podrían ayudar a mitigar esto, que para lograr la agilidad organizacional, lo que les decía, debe de existir un cambio en la mentalidad. Y debemos de tratarla como tal, que, que, a qué quiero llegar con esto, que hay que fomentar esa aceptación a través de esos pequeños éxitos. ¿A poco no cuando estamos en, en un sprint y que sale todo así bien padre, que en el sprint review y todo, los stakeholders están contentos y luego, bueno, ya va a pasar a producción. Y que ves tu cachito ahí, que te costó dos semanas de sudor y posibles lágrimas. Entonces, verlo ahí. Entonces, cuando la, la gente, el leadership de, de las compañías empiezan a ver esos pequeños logros, empiezan a, 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 se empieza a hacer como que el, ah, mira esto que, que el, la gente de la compañía está haciendo, está dando resultados. Y, 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 y podemos seguirlo implementando. Y podemos seguir, por eso es, esto es iterativo. ¿Qué otra cosa? Estos cambios son de alta frecuencia. Podemos verlo así como, como una, una carrera. ¿No? Hay que mantener un, primero llegar a cierta velocidad para después mantener ese pace. Entonces, eh, aquí y que yo considero también es que hay que tratar de generar una reacción instantánea. ¿Cómo? Dando soluciones funcionales y operativas, pero a corto plazo. Y la otra, lo que les he estado diciendo, que la, la tecnología ahorita viene a paso muy, muy, muy acelerado. Entonces, tenemos que aprender a, a utilizarla. Y nos damos cuenta que, que la era digital no está de moda. Y que ahorita, pues, eh, la agilidad ya no es el, ya, es el medio y no el fin. Entonces, eh, hay que tomar esas riendas, hay que aprender a jugar el juego. Y tenemos que aprender a pensar en, en términos de esa ventaja competitiva. En cómo crear mejores estrategias digitales que sean soluciones que estén basadas en las, ah, funciones y necesidades que tengan los end users. ¿No? Eso también es bien, bien importante a, a considerar. Ay, ahí te, una manita. A ver, Paco. Cuéntanos. ¿Cómo andas? Bien, bien. Oye, y, 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 creo que tú y yo ya hemos platicado de esto antes, ¿no? Sí. Siempre hablamos de, sí, obtener resultados buenos, que entreguen valor al cliente, que entreguen valor a la organización en corto tiempo. Pero, ¿qué tal si le volteamos, no? El famoso fallar rápido, ¿no? Exacto. Es, es algo que, que no las, a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta escuchar que su equipo está fallando. ¿Qué pasa con implementaciones, eh, waterfalls, que no necesariamente están mal, pero no te permiten adaptarte rápido, ¿no? Entonces, la manera de llegar a esas soluciones y logros a corto plazo también es fallar, ¿no? Vamos a poner experimentos enfrente que nos permitan probar teorías. Ah, ¿sabes qué? No, fallamos. O sea, no es por ahí. Ah, bueno. Bueno, pero no necesariamente toda tu teoría estuvo, este, mal, ¿no? Vamos a rescatar cosas, vamos a poderlas acomodar, y ahora, ¿qué tal si le hacemos así? ¿Y qué les, sin incremento, ¿no? Entonces, este, yo creo que es, es parte de esos valores que, en general, las, las culturas que están intentando tener equipos de alto performance deben adaptar el poder fallar y no sentirse mal por fallar, sino alegrarse de que fallamos porque, pues, ya nos encontramos algo como no hacerlo, ¿no? Exacto. Es complicado, pero, pues, definitivamente es algo que debemos de aprender a hacer. Definitivamente. Entonces, tratar también de, de dar ese salto de fe. Me acuerdo que también era una de las cosas que platicábamos, atreverse a fallar y a tener fe en, en que esto da muy buenos resultados. Muchas gracias, Paco, por el comentario. La verdad es que sí, sí es, como dices, no todo lo que hicimos está mal, y no todo, y si está mal, tenemos otras dos semanas para volverlo a intentar. Y hacer los ajustes que se tengan que hacer. Eso es lo bonito de la agilidad. A lo mejor me estoy sonando muy romántica, pero la verdad es en lo que creo. Ahí veo, Cris, tienes tu manita levantada. Sí, gracias, Ana. Si me permites nada más compartir algo. La filosofía del fail fast, obviamente, si nos ponemos a analizar es porque tiene un, una perspectiva quizás un poquito pesimista, ¿verdad? Porque como que ya estás predisponiéndote al concepto de fail, de fallar. Lo cual está bien desde el punto de vista que pues estamos hablando de este proceso de experimentación y de pues adaptación, ¿verdad? De las características mismas de agilidad. Pero también puede tener esa misma idea, otra perspectiva, que es el succeed sooner, ¿verdad? O sea, alcance el éxito más tempranamente, o sea, antes, ¿no? Quizás sí es, es como que ver el vaso a la mitad y hay los que dicen, pues es que está medio vacío o está medio lleno, ¿verdad? Puede ser un tema también, como digo, de perspectiva, no necesariamente ese concepto a lo mejor que ya está un poco más difundido el fail fast, pero hay ciertas, hay otras corrientes por ahí dentro de la agilidad, entre ellas, por ejemplo, esta disciplina AJ, que te propone, te propone eso, ¿no? El succeed sooner, que puede ser el fail fast, pero visto de una manera quizás más optimista y también, bueno, en base a otra, otra parte de teoría también, pero bueno, es, son perspectivas, ¿no? Son, son ideas. Gracias, Crisil, y todo es bienvenido, ¿no? Es, eh, justo por esto es la cuestión de, de enfoques. De hecho, aquí en, en el chat hay un comentario, ¿quién nos lo puso? También Tere, eh, que dice, yo opino que más, que fallar rápido es aprender rápido para avanzar. También es algo bien válido y es algo que la, que es justo eso, ¿no? Que estamos en constante colaboración y en constante, eh, pues mejora y aprendizaje de lo que estamos haciendo. Entonces, tanto él, es como, como bien dicen, ¿no? Es un, un, un cuestión de perspectivas, ¿no? Pero las dos son buenas y tampoco significa que las dos sean malas. Entonces, ya es cuestión de cómo tú te quieras ubicar o también incluso identificar qué es lo que les puede servir a tu equipo. A lo mejor hay, puede haber, eh, equipos que en el fail fast, eh, digan, bueno, pues, me gusta más así por cuestión de la experimentación. Y a lo mejor, pues, la motivación para otro grupo de, de, de otros equipos puede ser el succeed. Es cuestión de perspectivas y las dos son igual de válidas y es igual de interesante. Y, y ojalá, de verdad, creo que, y espero que para el próximo año, eh, estos retos, este top three, que en vez de que andemos en el 40 por ciento, ya andemos llegando en un 20. Y, 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 y pues ya que, 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 que estas, que las culturas empiecen a generar ese cambio, ¿no? Que empiecen a darle chancita a, a la agilidad, ¿no? Y, y, y el, el último reto que, que traigo es, a ver, vamos a ver, ahí no me deja cambiar. La resistencia al cambio. Aquí, eh, quise poner una imagencita de lo que es el, el proceso del cambio, ¿no? Si, si ahorita a lo mejor si nos ubicamos dentro del, en nuestra organización, pues podemos ver el tema pandemia, eh, el, las transformaciones digitales, todo eso viene y me bombardea, eh, qué voy a hacer. Y, y, y justo caemos en este puntito, ¿no? En la resistencia. Entonces, de que estamos peleándonos en que no queremos dejar lo que nos funciona. No nos queremos deshacer de, de lo que ya sabemos que, que nos ha estado dando resultados. Pero, hay, 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 hay que, hay que darle esto. ¿Para qué? Para llegar a ese nuevo status quo. Entonces, ¿qué vamos a pasar por un chorro de fases, no? Que vamos a, pues primero me resisto porque no, no quiero. Después, después puedo estar pataleando y gritoneando porque, pues estoy en un caos. Toco fondo. Después realmente empiezo a, a decir, a decirme a mí mismo, a la organización, al equipo, oye, pues es que esto, ya después de que te hayas informado, eh, que hayas visto, que hayas participado en algún, eh, pues en algún proyecto. Digas, bueno, oye, mira, esto, esto sí funciona. Esto sí lo puedo integrar. Entonces, ya después vamos a llegar a ese punto. La otra imagen que me, me causa mucha gracia es hablando de, de temas, eh, tradicionales, ¿no? De, de, del waterfall en sprints o el, que, que empezamos a ver las, las fases del ciclo de desarrollo y que todas son, que cada una es un sprint. Entonces, pues no nada más es, eh, cambiarle el nombre a las cosas y seguirlo haciendo igual. Aquí les, les voy a, a, a compartir algo que, 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 que me sucedió. Estaba yo trabajando en, en un proyecto y, pues preguntando de que, bueno, pues cómo vamos a hacer las ceremonias, cómo vamos a, a, a llevar la retrospectiva. Entonces, ¿no? Entonces, hacer esas preguntas, pues para, para alinearnos, ¿no? Eh, y dije, bueno, pues voy a llevarlo con el equipo, decirle que las ceremonias, que es esto y que es, eh, que así funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, me causó mucha gracia, porque me, me dijeron, bueno, ah, eh, un momentito. Y yo, sí, bueno, cuando te vayas a dirigir, eh, al, al equipo con las ceremonias, diles que te estás refiriendo a las juntas de estatus. entonces de que yo fue así de que a ver espérate tantito no va por ahí si me causó gracia porque fue a caray o sea su intención era muy buena de verdad muy muy buena y si tenían ciertas prácticas ya dominadas pero seguíamos con esos errores el porque no nada más cambiarle el nombre a todo ya también nos dice que somos ágiles entonces también lo que y aquí va un poquito de lo que decían aquí en sus comentarios de que qué onda con los proyectos híbridos cómo se hace eso entonces como ni ni por contrato a lo mejor o un proyecto muy grande no puede ser todo ágil y no puede ser todo waterfall pues ahí es donde caemos a eso entonces también podemos caer un poquito en esos vicios de que bueno pues son las juntas de estatus o también parte de esa resistencia al cambio nos lleva a tener el daily cada tercer día o porque son muchos work streams y bueno estos work streams tienen su hablando ya de cuando quieren implementar un scrum escalado entonces pues pues si ahí es un poquito más más complicado también si bien sabemos que la y no estoy diciendo que la práctica y los proyectos waterfall no sean buenos y no deban de existir al contrario o sea ya ahorita hay proyectos que así van a funcionar mejor hay proyectos que con agile es el deber ser y existen los híbridos que una parte va a ser para el waterfall y otra parte va a ser para la agilidad y al final podemos tener muy buenos resultados entonces si ahí ahí hablando yo de desde mi perspectiva y desde mi punto de vista bastante personal no les voy a mentir pero cuando me tocó enfrentarme a a un a estos tipos de proyectos si fue como ah caray como que como que no o sea por ejemplo pues yo ya enfocada en la en la herramienta que se iba a usar pues que que el capacidad todo así tal cual lo tenemos en el ciclo de de scrum y luego que llega alguien te dice oye bueno pero donde está el diagrama de gant y yo fui así de a ver espérate o sea como en ese momento para mí fue un fue un choque como que el ahí se me cuatrapió el mindset ahí fue así como que el choque de ay o sea pero que no se supone que estoy haciendo que este proyecto es scrum como que porque tengo que meter el gant entonces ya ahí empecé a comprender que también es que existen este tipo de proyectos y que no están peleados unos con otros ahorita y eso fue por volumen no o sea y por contrato de que ciertas cosas el cliente decía es que yo las quiero manejar así y a estas te puedo dar yo la libertad de que tú lo hagas como quieras pero esto me lo respetas entonces ahí es tratar de de mediar de llegar a una negociación en de que ok bueno así esta es mi planeación y esto es lo que voy a hacer y estos son los resultados que te voy a entregar y obviamente ya cuando queda pues por escrito y firmado pues el pacto de sangre ya está ahí algún comentario alguna pregunta a ver vamos a ver en el chat entonces ¿qué les parece si les doy unas recomendaciones de todo esto que acabamos de de platicar miren a través de de la experiencia que 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 a lo largo de los años me me ha llevado en en estos temas más ágiles estos libros son referencias que que yo les les puedo recomendar para para alinearnos un poquito esto ¿no? la primera que fue también una de las cosas que que cuando me topé con esto dije ay tengo que desaprender porque uno trae muchos vicios yo les platico yo empecé con la agilidad jugando a hacer agilidad ya hasta después que me que me metí que estudié que leí me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal pero la intención era muy buena entonces ¿qué tuve que hacer? tuve que desaprender para quitarme esos malos vicios y entonces otra vez hacer bien las cosas ¿no? el que está bien equivocarse no pasa nada siempre digo yo que la agilidad es un salto de fe y qué padre cuando cuando podemos coincidir con alguien que o con esa mentalidad en la organización que nos dé esa esa fe para poder hacer esto y la otra es que les recomiendo que abracen el cambio no le tengan miedo al cambio puede resultar un poco abrumador de inicio pero mientras seamos constantes el cambio se va a dar y y teniendo las herramientas necesarias las correctas también les juro que va a llegar antes de lo que ustedes esperan ¿algún comentario chicos? bueno pues es hora de abrir la terapia me gustaría saber si aquí en nuestra audiencia hay alguien que haya tenido una situación un poquito complicada en alguna alguna situación que la agilidad no la hayan aplicado como deberían yo ya les conté mis tristes historias pero me gustaría escuchar alguna yo te puedo platicar una Ana de hecho está dentro de los puntos que tú coincidentemente mencionabas ese de vamos a tener el daily stand up cada tercer día bueno en uno de los proyectos que me tocó participar verdad que tenía el rol las responsabilidades de un scroll master pues tuvimos que llegar a ese punto también dentro de lo que comentas por cuestión de la cultura organizacional verdad ellos estaban orientados por departamentos digamos la estructura clásica de las organizaciones un departamento de sistemas un departamento de finanzas etcétera y no estaban tan organizados en función de los productos o servicios que ofrecían y de cómo desarrollarlos eso pues hacía para empezar que haya un cuello de botella en la atención de cada una de las áreas a las iniciativas que habían en la organización al grado que uno de los proyectos que yo llevaba era pues con recursos de a tiempo compartido no tenía de hecho no había una sola persona que estaba full time en el proyecto entonces era lo 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 llamativo de la situación porque querían implementar ella en verdad pero al mismo tiempo no querían poner gente al full time orientada a desarrollar el objetivo en la implementación entonces pues se terminaron teniendo sesiones de ese tipo y por mucho que uno explicaba cuál era la filosofía cuál era la idea y el hecho de llevar estas sesiones diarias con equipos dedicados full time pues la organización no estaba en un punto donde pudiera aceptar eso eso fue lo que me tocó oye y qué hacer ante esos casos o sea si y ahí nos topamos yo creo que también un poquito con la resistencia al cambio porque como dices bueno pues ahí no no la organización como que no quiso dar su brazo a torcer en cuestión de proveer lo que se necesitaba que a lo mejor ahí no a lo mejor no se hizo un assessment de inicio para identificar en qué punto las personas que iban a estar involucradas en el proyecto conocían temas de agilidad que ahí es donde también empiezan entrar ese rol de los agile coaches pues para tratar de alinear eso pero yo creo que en un mundo ideal el tener estos fundamentos de inicio antes de arrancar un proyecto pues nos podrían ahorrar bastantes situaciones como estas sí claro así es ¿alguien más? yo este dos situaciones que que me han sucedido bueno una de ellas me ha sucedido varias veces cuando estás cuando estás haciendo un initial assessment de algún equipo o algún cliente nuevo y que tiene ya equipos que que están trabajando en cierto producto parte de los assessments es ver cómo ejecutan su día a día ¿no? ah es que nosotros hacemos scrum bueno nosotros hacemos agile bueno a ver y platícame o sea ¿qué haces? ah pues nos juntamos todos los días todos los días y tenemos ahí una junta todos los días y este y luego nos juntamos en dos semanas y luego vaya hablan de tener placeholders básicamente es tener placeholders para juntarse ¿no? y platicar de lo que sea del proyecto status ¿no? entonces muchas muchos equipos o incluso muchas organizaciones creen tienen el la percepción de que ejecutar sobre un marco ágil es simplemente tener placeholders para juntarse ¿no? y va más allá ¿no? y cuando les empiezas a platicar acerca del mindset y todo eso como que es donde entran en cortocircuito ¿no? porque ellos ya hacen este ágil ¿no? o agile o scrum o whatever entonces esa es una la otra es y creo que esa es muy muy común ¿no? y la otra es esa me ha pasado solamente una vez pero creo que he escuchado que es muy común en otros lados el clásico CTO que baja de las nubes y te habla a ti scrum master te dice a ver este el backlog ahí está el backlog bueno yo creo que esta historia debe tener un size de tanto debe tener un size de tanto esta otra sí esta otra es como que tú no eres quien debería de estar haciendo este tipo de trabajos etcétera etcétera pero ellos empoderados en que yo soy el CTO y te vengo a a estimar a sizear tus sus historias ¿no? ahí es donde una de las principales actividades dentro del rol de scrum master cobra importancia ¿no? el poder educar primero poder proteger al equipo este y cosas de ese tipo ¿no? pero pues hasta que no la organización como tal empieza a permear desde arriba hacia abajo como mencionas tú el cambio de mindset la adopción de prácticas etcétera pues ese tipo de situaciones siguen pasando ¿no? entonces pues bueno este ya tuve la catarsis aquí muy bien sí 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 recuerdo que tuvimos esa plática Paco incluso es bien fuerte que tú esperas que eso que estaba haciendo el CTO lo hubiera hecho el Product Owner y y ahí eso dices oye pero o sea el Product Owner que podría entender el que uno esté sacado de onda de que a ver espérate como dices oye pues tú ¿quién eres? y no en mal plan y no en cuestión de ser grosero ni nada sino pues la responsabilidad del Scrum Master es pues abrigar al equipo o sea tanto como eres facilitador como me da mucha risa porque pues una un día vi una imagen que decía el Scrum Master ser man líder y venía así como que psicólogo maestro todo ¿no? entonces pues es que es la realidad y todo eso venía ahí menos ser una figura de autoridad y de poder o sea ahí el Scrum Master es lo menos porque también puede pasar que llegan así de que oye bueno pues ¿y por qué no les dices que hagan las cosas? ¿y por qué no les dices que esto? ¿y por qué no les dices que el otro? y tú a ver yo veo por individuos los procesos y herramientas van de un ladito entonces dame chance no 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 está esa autoridad del management por eso yo creo que también por eso juega un poquito el 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 que el project manager puede hacer Scrum Master fuera de organizaciones que están tratando de adoptar un framework ágil para ejecutar yo creo que va más allá o sea en cualquier organización muchas veces los roles que tienen ciertas personas los puestos que tienen ciertas personas en la organización son utilizados para para presionar y no para habilitar en este punto tú tienes que voltear la la pirámide organizacional y el que está con el rango más arriba tiene que ser el que facilite más porque va a facilitar para todos y en algunos es al revés entonces pues es complicado cuando tú de abajo hacia arriba estás pidiendo ayuda y el otro nada más te está pisando entonces va más allá pero pero sí definitivamente es una bronca donde la batalladera de ser el servant leader y el de no poder ejercer un poder que bien lo podrías ejercer pero no te toca conflictúa con alguien que te está pidiendo que ejerzas un poder y que incluso intente ejercer un poder sobre ti sí sí definitivamente entonces es otro de los retos más más grandes a los que nos tenemos que enfrentar ahí veo una manita levantada a ver Mel ay no te escuchamos estás en mute ahí me escuchas ya hola ¿cómo estás? hola bien bien pues primero que nada muchas gracias la verdad muy interesante la plática a mí algo que me llamó muchísimo la atención es la parte donde dijiste que no se trata nada más de cambiarle el nombre ¿no? porque a mí me pasó en particular y justo pues para mí fue un choque un poquito fuerte porque la persona que nos estaba dando como esta indicación no era no era como mi jefa sino era el jefe de mi jefa entonces él como que empujaba mucho la parte de no hay que tener proyectos ágiles bla 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 pero realmente en ese momento no conocíamos muchísimo porque estábamos muy acostumbrados de trabajar proyectos de cascada ¿no? únicamente con esa metodología entonces al momento que él empieza a decir que quería ese tipo de proyectos pues cada quien empieza a investigar como ok bueno de qué se trata de qué forma lo podemos incorporar entonces llegó el momento de tener un proyecto en donde él mencionaba mucho la parte de que lo lleváramos de una forma ágil porque es lo que se le había ofrecido al cliente pero al momento en el que estaba yo trabajando con un project manager senior y él que pues tenía que cambiar de cachucha y justo el director en este caso nos dijo no pues es que tú vas a seguir como project manager a ver espérame no es que entonces no va a ser ágil no si va a ser ágil tú cámbiale el nombre o sea si quieres tú decir que va a ser Scrum Master para ti internamente pero o sea entonces intentando y hacer cosas medio locas este entonces fue como un choque muy fuerte era un choque muy fuerte para mí con este gerente que realmente pues queríamos implementar esta parte de la agilidad pero pues era precisamente nuestro jefe quien nos estaba diciendo pues no hasta que literalmente dijo un día solo cámbiale el nombre a las cosas y ya todas las metodologías de proyecto son lo mismo llevo 12 años en la parte de implementación de proyectos y todas son lo mismo entonces solo cámbiale el nombre es lo único que cambia el nombre y eso fue ya hace tiempo obviamente pues todo se quedó de forma de cascada en ese proyecto dijimos ni siquiera hay que moverle o sea ni para qué pero pues me llamó muchísimo la atención que yo en mi cabeza dije o sea no creo que a otra persona se le ocurra esto y pues resulta que sí o sea que en realidad por lo que me dice sí hay gente que realmente dice cámbiale el nombre y ya o sea que lo ven tan sencillo entonces me llamó muchísimo la atención y ya siento me siento comprendida muy bien me siento comprendida y me causó mucha intriga sí la verdad es que a veces creemos que estamos pasando por una situación que nadie más está sucediendo y cuando lo externas te das cuenta que es más común de lo que crees entonces si eso si es bien común bien bien común que pase y pues también ahí el tratar de con humildad colaboración tratar de explicar yo siento que mientras uno navegue explicando el razón de ser de las cosas y el por qué por qué están así y por qué funcionan y el el vender la idea de dame chance de que veas que esto funciona yo creo que cuando ya se ve el resultado tangible y que lo pueden medir ahí es cuando empiezan de que ay mira esto esto sí sirve ya cuando empiezan a ver ese retorno de inversión ya es ahí cuando cuando empiezan a dar ese voto ese voto de confianza ya no un salto de fe entonces muchas gracias Mel por compartir tu situación y es por comprenserme más común de lo que crees alguien más Ana perdón la interrupción estamos próximos a completar la hora se nos pasó bastante rápido fue bastante interesante enriquecedora la sesión se pasó muy 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 rápido al menos para mí muchas gracias no sé si tienes algunas palabras para compartir para cerrar la presentación claro que sí pues de entrada de verdad de corazón les agradezco el haber asistido a esta sesión me pone muy contenta ver caras conocidas saben que todo este tema es muy apasionante para mí y el poder compartirlo con ustedes me pone aún más feliz voy a a medida de lo posible a seguir compartiendo lo que sé y escucharlos también ya después era que mejor hubiera sido que esta plática hubiera estado con una carnita asada pero pues no se puede verdad pero ya después ya habrá tiempo muchas gracias por la invitación Cristian también fui el haber participado en este festival me gustó bastante una experiencia muy padre y pues no quisiera desaprovechar hacer compartirles a manera darles las gracias y dejarles de mis redes tengo la primera temporada de mi podcast de Agilidad Sin Censura ahí también pueden estar escuchando parte de lo que platicamos ahorita en Instagram me encuentran como la Fibonacci y ahí agilistas sabrán por qué y también si me quieren escribir ahí también está la Fibonacci arroba gmail punto com y mi LinkedIn muchas gracias espero verlos pronto y que pasen una muy bonita noche muchas gracias Ana bastante interesante la presentación y bueno muchas gracias a todos por favor revisen también el enlace de Meetup de los eventos de la Access Agile para que puedan disfrutar de las sesiones que vamos a tener todavía el día viernes y día sábado recordemos que es un festival mundial de tres días y pues todavía faltan un un chorro de presentaciones y muchas gracias a todos que tengan buenas noches gracias Ana hasta luego que estén bien gracias bye 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 bye